¡Buenos, buenas! Viajero Andrés. En el barrio La Costanera, en Villa Sardino, Córdoba, Argentina, Jardín de Punilla, temporada de invierno, año 2018. Vamos a ir hasta el centro de Villa Sardino. Estamos en las sierras de Córdoba. Muchas gracias por ver, por suscribirse, por hacer un clic en las notificaciones, para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Muchas gracias por hacer un like, si les gustan los videos. Hasta los últimos videos tenemos 99 suscriptores. Todavía. Estamos en la calle 9 de Julio, en el barrio Leigerita, ahora. Vamos. Vamos a subir acá por la calle Jacarandá. Acá estamos entre el límite del barrio Leigerita, un poquito más arriba allá desde el barrio La Granja. Acá. 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 Acá las calles, las mayorías tienen nombres de plantas, de árboles. Algunos indígenas, como chingones, que son los que habitaron la zona. Acá. Seguimos en la calle Jacarandá, ahora ya estamos en el barrio La Granja, un barrio alto. Las partes altas de Villa Sardino. Acá. Acá. Las sierras de Córdoba. Acá. 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 La mayoría de los árboles están sin hojas todavía. Hoy es una temperatura entre los 15 y 18 grados, pero hay un viento fresco. Por ahí en el video se nota cómo se mueven las hojas de las plantas. Hay sectores que está cubierto por las sierras, así que no les llega el viento. Pero está ese viento fresquito. Esta calle es la calle Albaca. Albahaca. Vamos a girar acá en la calle Sauce. Esta está en algún video, acá nos mandan un saludo a estos amigos. No me acuerdo el nombre. Han venido a vivir hace poco. Ricardo. Vamos a mandarle un saludo a Ricardo. Vamos a girar acá en la calle Berro. Estamos en la calle Berro. Vamos a hacer un zigzagueo por aquí. Un gran saludo para todos ustedes. Cuando necesiten un electricista, acuérdense de Andrés. Por ahora estamos haciendo todavía el servicio de taxi. Bien, esta es la calle Espinillo. Tenemos una linda vista acá. Una parte alta. Vamos a girar en la calle Barba de Piedra y Estela Maris. Vamos a terminar el video ahí en esa esquina. Acá vemos la cúpula de la iglesia principal de Villa Sardino. Prácticamente estamos al mismo nivel de la cúpula. La altitud que tenemos, ¿no? Toda esa es la parte centro de Villa Sardino. Hay bastante forestación. Bueno. Acá en la siguiente esquina es Barba de Piedra y Estela Maris. Ahí vamos a terminar este videíto. Desde ya, muchísimas gracias por ver, por suscribirse. Por hacer un clic en la campanita. Para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo. Y un like si les gustan los videos. Gracias. Será entonces hasta un próximo encuentro en Viajero Andrés.